Yo quisiera saber que yo te echo, yo quisiera saber por qué razón huyes de mi, dime por qué, por qué no tienes derecho, no admito que tú me trates así, si te ofendí, di que te echo, dime por qué, o en que yo te ofendí, si lo haces por traición o por despecho, ay negra ven y ven donde mí, y dime qué has hecho, y yo te doy si tienes la razón. Yo te doy si tienes la razón, ven, ven, ven y dime qué has hecho, yo te doy si tienes la razón, para marantar, para vacilar, yo te doy si tienes la razón, pero quiereme, pero quiereme, yo te doy si tienes la razón, si tú temas de mi vida yo me muero, yo te doy si tienes la razón, ven, 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 para gozar, yo te doy si tienes la razón, ven, 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 ¿Dónde? Yo te doy si tienes la razón Razón para vacilar conmigo Yo te doy si tienes la razón Ven, ven, ven y goza morena Yo te doy si tienes la razón Quiereme, pero, quiereme, pero Yo te doy si tienes la razón Para vacilar, para vacilar Yo te doy si tienes la razón